Atención vecinos, las estafas continúan y se van adaptando a la actualidad con las modalidades en auge y aprovechándose en esta oportunidad de la solidaridad de la gente. Durante la pandemia se registraron infinidades de casos de metodologías con mensajes o llamados a través de WhatsApp, comunicaciones con cuentas y fotos de perfil relacionadas a entidades gubernamentales o bancarias, solicitando información sensible y accediendo a las cuentas de las víctimas. Hoy, en tiempos de colectas y una fuerte crisis económica, comienzan a verse en grupos de compra y venta conformados en redes sociales publicaciones de cuentas falsas en las que se presentan situaciones de necesidad. Compra de pañales, pago de alquilar, compra de tubos de gas o alimentos. Cualquier pretexto sirve para apelar a la buena voluntad de vecinos solidarios que en gran medida colaboran por el simple hecho de ayudar. Son varias las publicaciones en las que se visibilizan problemáticas cuyos textos finalizan con los números de CBU o alias de una cuenta para que realicen la transferencia por lo general a bancos virtuales. Por este motivo hay que estar atentos, verificar que la cuenta que publicó ese pedido de colaboración sea real y hasta la posibilidad de enviar un mensaje ofreciendo la ayuda por otro medio. ¿Qué tengo que tener en cuenta para identificar un perfil falso? Es muy simple. Por lo general cuenta con una sola imagen de perfil. Las fotos que publican no son de su autoría, pueden ser de un banco de imágenes o usurpadas en otro sitio. Si se ingresa al perfil se puede observar que la cuenta tiene poca interacción, sus contactos parecen falsos. Cuenta con muy poca o nula información personal. Ante esto también se puede confirmar esta situación con los comentarios de vecinos que advierten que la cuenta es apócrifa o un poco más arriesgado para verificar la veracidad del perfil es cotejar que coincida el nombre del perfil y los datos de la cuenta bancaria ingresando el CBU o alias pero sin efectuar la transferencia.